El 3-0, para mí el 3-0-2 está hoy. De esta historia, ya juega Camistoso Internacional. El que se encontraba con ese balón. ¡Oh! ¡Está! Le pegó a Bolivia, Villamil le pegó al arco. Pronto lo puso a Corozo, a ver si en cara y pasa. Aquí está Corozo otra vez para... Tenido muchas emociones, pero para eso están los goles. Marloca en el área, canto el primero, se lo hacen bien. Que está, está, está. Arriba la selección ecuatoriana. En un partido que no había... Para el centro, está... Marloca en el área, canto el primero, se lo hacen bien. Adores, para aparecer ahí en el lugar. Que tiene esa relación interminable. Marloca para pegar al arco, está, está, le pegó al arco. Y a Zincabani, al arco. Pero ya está, sancionó el tiro de esquina a la fruta. Ecuador le gana a Bolivia. ¡Gol! Ecuador manda en el partido. Le quedó para que le pegue al arco. En 24 minutos. Bien, Caripaz. Aquí está Cuellar, prefiere el centro, está el primero. Aquí ya va 1-0. Y acá se viene el segundo silencio. El espacio, empieza a ser un poco la... Se viene Ener Valencia, le pegó al arco. Y va... Llevo a... Este es Ener Valencia, le pegó al arco. Qué hermoso el pase para Corozo. Dios. Espalda. Estaba cayendo Corozo. Va Jordi, luces cámaras. Y orza cero. Qué definición de Jordi. Aquí está Viamil, centro. Aquí está el descuento al arco. Cuando jugamos después de los 45, aquí está Saucedo. Y llega el descuento. Guerrero sobre el final. Aprieta que hay en zona de rebote al arco. Boliviano, sobre todo con los balones detenidos. No solamente... Gol. Bien.